En el vídeo de hoy vamos a ver los que para mí son los 3 mejores portátiles gaming calidad-precio de 2024. Están ordenados del más barato al más caro a día de hoy, y ya que los precios cambian constantemente, no voy a decir el precio exacto de ninguno. Para verlos, os he dejado todos los nombres y sus correspondientes enlaces a Amazon de todos los portátiles gaming que vamos a ver en la descripción, para que allí podáis comprobar el precio actual. Con todo esto dicho, podemos empezar. En el tercer puesto está el Asus TUF Dash F15, el portátil más barato y básico del vídeo. No me malinterpretes, no estoy diciendo que sea mal portátil ni nada por el estilo, pero al ser considerablemente más barato que los dos siguientes, es cierto que es algo más básico. En cuanto a la marca, para mí Asus lo hace genial en este mercado. Sí o sí tenía que incluir uno en el vídeo, por lo que vamos a empezar viendo las especificaciones. La versión que he escogido de este Asus TUF Dash F15 cuenta con un Intel Core i5 11400H como procesador, que sí que es cierto que estamos unas cuantas generaciones atrás de las actuales, pero también es lo que nos da un poquito ese precio más bajo y una calidad precio algo mejor. En sí es un procesador de 6 núcleos con una potencia máxima de 4.0 GHz, que está bastante bien en términos generales para lo que nos está costando. Pasamos a la pantalla, que bueno, es básicamente el mismo panel normalito que tienen todos los portátiles gaming de la gama baja media. Tenemos un panel IPS de 15.6 pulgadas con resolución Full HD 1920x1080, tasa de refresco de hasta 144 Hz y 250 nits de brillo. Lo de siempre en este tipo de portátiles, paneles no demasiado buenos, aunque en este portátil en concreto, para el precio que tiene, no me parece un mal panel. El diseño es bastante fino y discreto, y además tiene el gran punto positivo de que pesa tan solo 2 kg, lo que lo hace el más ligero del vídeo. En cuanto a memoria RAM, tenemos 16 GB, que es una muy buena cantidad, pero eso sí, es DDR4 con una frecuencia de 2933 MHz. Realmente, para el precio no podemos quejarnos a pesar de que no sea DDR5. Como almacenamiento, tenemos el típico en los portátiles de este rango de precio, un SSD M.2 de 512 GB, que en portátiles más caros que lo incluyen, me suelo quejar de que es poco almacenamiento, pero siendo este el más barato del vídeo, creo que puede llegar a estar bien. Además, es algo bastante fácil de ampliar y no muy caro. Por último, vamos con la tarjeta gráfica, que es una RTX 3050 de 4 GB. Que vaya, se queda bastante justa para juegos más exigentes, pero bueno, no todo el mundo busca jugar juegos así. En general, complementa bien el conjunto del portátil. Como conclusión, pues diría que a pesar de ser el más barato del vídeo, es el que peor calidad-precio tiene para mí. No está mal para tal y como están los precios, pero considero que las dos opciones siguientes son bastante mejores. En el segundo puesto está el Lenovo Legion 5 de sexta generación. Un portátil con un precio considerablemente superior, pero con una calidad precio, ya que considero que gracias a sus mejores componentes nos va a dar muchas más oportunidades y quieras o no, nos va a durar un poquito más. Vamos con sus especificaciones. En este caso, el Lenovo Legion 5 tiene como procesador un Ryzen 7 5800H, un procesador de 8 núcleos que nos entrega una potencia máxima de 4.4 GHz. Como procesador, está bastante bien para el conjunto del portátil. En cuanto a pantalla, lo típico, lo de siempre. Tiene un tamaño de 15.6 pulgadas, resolución Full HD 1920x1080, panel IPS, tasa de refresco de hasta 120 Hz y 250 nits de brillo. Como siempre, no son grandes paneles, pero cumplen con su función. El diseño del portátil, pues bastante bien, tal y como me gustan a mí. Todo negro y bastante discreto. A mí personalmente, me transmite unas sensaciones de elegancia, algo raro en un portátil. Su peso es de 2.4 kg, que es un peso bastante estándar. En cuanto a memoria RAM, cuenta con un total de 16 GB, una cantidad bastante buena. Eso sí, DDR4 de nuevo, con una frecuencia de 3200 MHz. Que vaya, en este caso ya sí que me hubiera gustado que fuera DDR5. Como almacenamiento, cuenta con un SSD M.2 de 512 GB, que optimizando el espacio y con un SSD externo, puedes apañarte, pero no deja de ser muy poco almacenamiento. Aunque en este caso, podemos llegar a entenderlo aún por el precio del portátil. Que oye, para mí, un portátil que supera los 1000€, ya prácticamente debería venir con un terabyte mínimo. Pero como dije en el anterior, es algo muy fácil de ampliar y realmente bastante barato. Y por último, la tarjeta gráfica, que es un salto gigante en comparación al anterior y básicamente el motivo por el cual me parece que tiene mejor calidad precio. Contamos con una RTX 3070 de 8 GB, que nos va a permitir jugar juegos mucho más exigentes y por lo tanto el portátil se va a quedar entre comillas obsoleto mucho más tarde que el anterior, por lo que para mí merece la pena gastar ese algo más y en sí desde el primer día tener un mejor rendimiento y en sí un portátil que nos va a durar más. Como conclusión, pues una de las pocas opciones entre comillas baratas y con buena calidad precio en cuanto a portátiles gaming. Bastante equilibrado y nos va a dar un gran rendimiento por lo que estamos pagando. En el primer puesto, y como mi portátil gaming favorito del vídeo, está el HP Victus 16, un portátil que me encanta por el equilibrio que da por su precio como ahora vamos a ver. Así que vamos a ver sus especificaciones. En este caso, el HP Victus 16 tiene como procesador un Intel Core i7 13700H, un procesador de 14 núcleos que nos entrega una potencia máxima de 5 GHz. Como procesador, sin duda, es el mejor con diferencia de todo el vídeo. Sí, es también el portátil más caro, pero es un procesador a otro nivel respecto a los dos anteriores. En cuanto a la pantalla, aquí sí que no cambia mucho, tenemos lo de siempre. En este caso, como no he querido pasarme mucho de precio, aun siendo el primer puesto, no tenemos una gran mejora en el panel. Así que tenemos una pantalla de 16.1 pulgadas, un poquito más grande, con resolución Full HD, panel IPS, hasta 144 Hz de tasa de refresco, que oye, son 24 más, y hasta 250 nits de brillo. El diseño del portátil debo decir que es muy parecido al de los dos que ya hemos visto, pero personalmente, este tiene mi estilo favorito, un portátil gaming pero discreto, aunque en el caso del vídeo de hoy, los tres portátiles han sido bastante discretos en general. Para mí, un muy buen diseño, bastante fino y no muy pesado para tener un tamaño superior al de los dos que ya vimos, ya que el peso total del portátil es de 2.46 kg. En cuanto a memoria RAM, cuenta con un total de 16 GB DDR5 con una frecuencia de 5.200 MHz. Una cantidad de RAM excelente, con una frecuencia genial DDR5. En sí, una RAM que no tiene nada que ver con la de los dos anteriores, es un salto tremendo. Como almacenamiento, cuenta con un SSD M.2 de 512 GB, que ya en este precio sí que me parece un delito. Una cantidad realmente baja para lo que estamos pagando. Si fuera un terabyte, pues ya no me quejaría, pero 512 GB para un portátil así es que me parece casi un insulto. Por último, toca ver lo más esperado, que es la tarjeta gráfica, que en este caso es una RTX 4070 de 8 GB. Un salto en este aspecto respecto al portátil anterior y en sí una gráfica que nos va a dar un rendimiento sublime. Mi conclusión de este portátil es que está genial, calidad-precio para mí es muy parecido al anterior, aunque si te quieres gastar un poco más para tener un mejor procesador, mejor RAM y mejor gráfica, creo que para mí merece la pena. Y de hecho sí, este es el que me parece que tiene la mejor calidad-precio del vídeo y en sí es una de mis opciones favoritas en cuanto a portátiles gaming a día de hoy. Pues ya hemos acabado de ver todos los portátiles del vídeo. Ahora que ya sabes cuáles son mis elegidos, quiero decirte que espero que mis recomendaciones te hayan sido útiles y ya sepas qué portátil gaming te conviene más. Te recuerdo que en la descripción tienes el nombre de todos los portátiles junto a su correspondiente enlace a Amazon para comprobar el precio actual de cada uno. Solo me queda pedirte que me dejes un like si te ha gustado el vídeo para hacérmelo saber y que te suscribas para no perderte ninguno de los próximos vídeos del canal. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Chau! Chau!